Bien dicen que en internet no te creas todo lo que ves, si alguien se siente toda una socialité, casi casi de la realeza que merece todo, es Alejandra de la Fuente, la hija de Laura Bozzo. La hija de la presentadora quiere ser la Kim Kardashian latinoamericana, por lo cual ha endeudado fuertemente a su mamá, dejándola casi casi en bancarrota. Este es el muro de la fama y aquí te platicaremos de todos los detalles, no te puedes perder de este video, ¡Bienvenidos! Laura Bozzo en estos momentos ni siquiera tiene un trabajo estable, pero vaya que ha consentido muchísimo a su hija. A través de medios de comunicación, en entrevistas y hasta en redes sociales, Laura Bozzo ha dicho en varias ocasiones que a ella le encanta mantenerle los lujosos caprichos a su hija, ya que pues para eso es su mamá. Vale la pena mencionarte que Alejandra de la Fuente tiene más de 30 años y no, no tiene trabajo. Ella le dijo a su mamá que en serio puede ser una gran socialité de las redes sociales, llegando a generar millones y millones de dólares, pesos, euros, lo que quieras, solamente por utilizar su imagen. Obviamente convencieron a Laura Bozzo, y actualmente esta presentadora peruana está más feliz que nunca, por ver a su hija contenta. Alejandra tenía el propósito de volverse archi mega re contra ultra super mega famosa, desde hace más de una década, haciéndose más de una decena de operaciones. Alejandra busca verse guapísima, espectacular, chulísima, buenísima, sabrosísima. Y de paso, pues dejar de parecerse a su mamá. Con eso conquistaría el corazón de millones de seguidores en redes sociales. Y si de por sí las cirugías le han costado una mega fortuna, la que las paga es Laura Bozzo, por supuesto. Alejandra de la Fuente le ve cara a su mamá de cajero automático. Ella únicamente estira la manita, y le dan todo lo que quiere. Ella presume tremenda vida de lujos y excentricidades que ni las verdaderas socialites se pueden permitir. Paseos en yate, autos lujosísimos, viajes costosos, hoteles de 50 mil millones de estrellas, y por supuesto, ropa exclusiva de diseñador. Es lo que presume a Alejandra de la Fuente en sus cuentas de redes sociales. Pero ni con tanta cosa ella ha podido despegar. Aproximadamente llega a los 400 mil seguidores y ya. Que digo, bueno, no es un mal número. Pero con tanto que le invierte, mínimo ya debió de llegar al milloncito. Pero si Laura Bozzo podía cumplir todos y cada uno de los caprichos de su hija, cuando estaba en la cima de su carrera. Ahora que no ha tenido trabajo en más de 3 años. Las cosas por supuesto que se le han complicado a esta presentadora peruana. Los ingresos cada vez son mucho, mucho menores. Pero los gastos de Alejandra continúan en aumento. La debilidad de Laura Bozzo es su pequeña hija. Por lo que le permite que siga presumiendo todas y cada una de estas cosas materiales. Para ver si algún día su carrera despega. Pero con el pequeño, chiquito, mini detalle. Que Laura Bozzo ya no puede pagar estos gastos. Es por esto que la señorita Laura ha pedido algunos préstamos. Y vaya que se ha endeudado. Para que su hija pueda continuar con el mismo nivel de vida. Las chequeras de Laura Bozzo ya no pudieron más. Y se dice que algunos acreedores ya están detrás de ella. Pues para que al final de cuentas les dé lo que les pertenece. Como por ejemplo el dueño del apartamento. Donde actualmente está viviendo Alejandra. Ella vive en Miami. Y hasta este momento debe más de 3 meses de renta. De igual manera las tarjetas de crédito están más que giradas. Y en ese rubro Laura Bozzo también empieza a tener atrasos. Pero Alejandra de la Fuente ni en cuenta. Ella solamente firma, le dan las cosas. Adiós, gracias, bye. Ya que por supuesto mami es quien paga las deudas. Hasta este momento todavía no se sabe cómo es que la señorita Laura pagará todo lo que debe. Será que en algún momento ella le pueda poner punto final a su hija. O de plano seguirá cumpliéndole todo lo que ella pida al pía de la letra. Este fue el muro de la fama. Quiero que me digas aquí abajito en los comentarios tu opinión. No te vayas sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube. Y seguirnos en nuestra página en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.